qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en cositas nuevas creo que aclarar muchas cosas con respecto a porque abandono el canal y todo esto probablemente ninguno probablemente muchos ni siquiera se hayan enterado pero me he mudado así que por ende estoy prácticamente haciendo mi vida en otro país si por fin he salido de venezuela escapado de latinoamérica como muchos pensarán estén y la verdad si les interesa saber dónde para dónde carajo medio me he venido para españa que por cierto voy a bajar volumen aquí aprovechando qué este me venido para españa así qué nada pues simplemente voy a formar una nueva vida aquí y espero que todo me salga bien todo me me vaya bien en este país y bueno no quería dejar los vídeos de helados ni en pocas palabras si no quería dejar los vídeos de helado más que todo por eso y se me ocurrió traer quake 1.5 porque no otras cositas este primero estoy sin camisa como podrán ver más que todo porque es un calor del infierno aquí hace mucho calor entonces pues eso el ejemplo iba a ser sin camisa tristemente no puedo hacer nada pero honestamente me acostumbra bastante bien algo a lo que es él el clima aquí así que bueno chicos para lo que les interese o los que estaban interesados pues aquí estoy estoy bien no ha pasado nada malo y nada espero poder traer gameplays espero poder traer empleo honestamente y espero también por supuesto en nuestro trabajo rápidamente para poder este alquilarme algo y traer streams nuevamente para las personas que probablemente vean más que todos mis streams pues es eso me he mudado no tengo cómo transmitir mi pc prácticamente está aquí me trae el pc de venezuela el único el único problema que tengo ahora mismo es que estoy con wifi wifi cosa que los string con wifi ya saben que muy bien así que nada por el momento me quedaré con los gameplays normales y después de la intro está súper larga de tres minutos ya no los aburro vamos con gameplay porque yo también quiero jugar esto oh dios oh dios oh dios que tiene una patada what the fuck oh dios que tiene una patada what the fuck what the fuck tiene tiene el mouse invertido que habla muchacho que atrocidad no sé cómo va este cómo va el juego honestamente espero que vaya bien quisiera ver él los fps a ver cómo va bueno va relativamente bien no le dan dos infartos pero va bastante bien dentro de lo que cabe bueno pues no sé si jugarlo en dificultad lo oye que tiene más decoraciones esto muérete 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 lo oye que guapo bien what oh el model agregado es que lol oye este mod está que maravilla que está tiene agregado el escaleras o sea que esto está súper cambiado amigos míos ahí se lo que es la dificultad nightmare opa y aquí esto oh well the world of wishes a waste the cure of the game bueno no lo voy a jugar en nightmare no veo la gracia de hacerlo sinceramente así que bueno chiquitines vamos a comenzar el gameplay esto es un mod por cierto antes de que pregunten esto es un modo así que vamos allá qué oh 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 tengo una quiero ver algo en serio hay en serio tengo que activar los trucos bueno como que use cheats 1 amigo ya tengo puesto los cheats como que no amigo primera vez que veo esto eh como lo había escrito ah que puse la mayúscula soy pendejo ok reseteamos vale porque quiero ver eso tengo curiosidad soy así no puedo evitarlo no hay guardados eh ahora lo que quiero ver es parece de la nada o sea que aquí debe ser igual ¿no? oye amigo hola lol lol vale chicos ya dejemos la tontería vamos allá ¿por qué matas a mi amigo? basura uff amigo que bien se ve el juego amigo que guapo está esto me gusta como está eh opa nuevo enemigo mira este lanza clavos morite guachín me gusta los botiquines son pequeñitos oye amigo este dispara muy bien eh me gusta como va el juego va bastante bien dentro de lo que cabe guachamash ok perfecto op 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 me gusta oye no está nada mal el juego eh el mod oye va a ser un mod esto es quay 1 eh esto es quay 1 amigo está hermoso oye la super shot con esto me recuerda a la del painkiller no hablan de penkiller tengo que traerlo otra vez oh naiko ok ok amigo tiene esta linterna neee que es esto que remoto oh dios bueno no se si hacer todos los secretos porque honestamente me da una hueva osea da una hueva porque por cierto son 7 secretos, originalmente eran 6 secretos osea que hay uno extra vamos a hacerlo así esta es clásica ahí esta bien vamos a tratar de hacerlo hoy no mira aquí sube como? lol no, sube oh my god ah, tiene duración no me había dado cuenta dios te puedo dejar amigo, esta muy bien hecho el mod una delicia delicia de mod por favor eso si, estoy un poco enfermo estoy un tantito enfermo así que no perdónenme por los constantes que van a notar no tiene música el mod por lo que estoy viendo bueno debe tener música pero no soy muy fanático de la música en el quake así que quédate pago amigo que hermoso eso es algo que siempre me preguntaba en el quake por qué no había aliados muertos siempre me lo pregunté pues aquí el modder aquí el modder está bastante basado en en eso que tienen que haber aliados muertos es de lógica ¿no? creo yo ok vamos por el primer secreto trataré de ir por todos los secretos oh oh mi pobrecito hello amigo me encanta me estoy preguntando tengo que estar atento por si acaso me llaman o algo así que no les extrañe que esté parando acá a cada rato para eso hoy pensé que no se había muerto no sé por qué epa nice toma 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 vale no quiero eso porque what the fuck is this oye hay diferentes enemigos y arañas Oye, este men está... ¿Cómo? Bueno, lo que decía, el modder se basó bastante en... en Arcane Dimension, ¿eh? porque tiene enemigos del Arcane Dimension No puede esperar para ver los bosses Nice Bien, vamos por los secretos, como siempre Quisiera hacerlo de siempre, de limpiar todas las zonas y todo eso, pero... No, no funciona así Vamos a ir por la armadura y... Y terminamos el mapa Dios Uff, amigo Con esto me compras a mí, a mí me compras con esto Con que yo mire el cielo y hay un paisaje hermoso Me tienes comprado ya Así de simple Y parecerá una tontería, pero sí, en serio Me compras fácil con eso Ya con otras cosas, así que no Eh, pero el nivel... Ay, se me había olvidado que tenía patadas No vale la pena usar patadas, honestamente ¿Para qué? Luego veo una tontería Veo una tontería de usar patadas en este juego De necropolis Toma Oye, estos son diferentes ahora Nice Bah, hay cosas que no cambian definitivamente Ay, se le ve que está herido Qué guapo Se le ve que está herido Nice Pazo, papu Y probablemente lo divida en episodios No lo sé What the fuck? Ok Eso es raro ¿Quién coño me está dando? Morite Al suelo, papito Al suelo, papito Ah, bueno, acá cámara lenta tiene también Lo que faltaba No es como que le agregue gran cosa al juego, pero... Está bien No es malo ni bueno ¿Podré ser? No No, hay que esperar a que se levante Mirá como se ve el agua también Qué guapo ¿Abajo? No, fuck Toma, toma, toma Toma Morite, hijo de puta ¿Y qué hace ahora si no tiene...? Ay, no tiene más, pobrecito Le ha quitado mala pierna Parate, guasín, parate Va, no hay manera de destrozarlo si no es con esto Bueno Atrapa Aquí debería haber un secreto Oye, ¿me puedo ver los pies, sonidos míos? ¡Sí! Me puedo ver los pies, eh Vamos a ver lo que pasa aquí ¡Bum! Bueno, no puedo verme los pies, pero parece que sí se pueden ver los pies de por sí Detallitos, detallitos, que van sumando al mod Muy bien Cool No había una... ¿Qué? Amigos se teletransportan, qué cosa más rara Oh, shit, se me había olvidado este señor Hay cosas que no cambian, definitivamente A ver si le puedo hacer la misma Que en el juego original Pero, ¿qué? Pareciera que algo me empujó, no sé por qué Creo que son ideas mías Sigamos avanzando ¡No! 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 Zombies Quieto ¡Joder! Con los mosquitos también ¡Lul! Que las partes del cuerpo flotan también En el agua Oye, este poder tiene Tiene el cielo ganado conmigo, eh Eso sí tiene ciertos bugs y tal, pero Tampoco son Nada grave Es cierto que tengo linterna, se me olvida Me veo que los puedo mandar a volar Arriba, payaso A tu casa Ok Eh Qué bueno que existan todavía modders Que hagan este tipo de cosas, eh Una locura este mod Me gusta porque tiene varios O sea, tiene cambios de por sí Eso no hace guapito el juego ¿Está bien? Guato, guato 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 Alta pierna tiene este señor Para patear hacia arriba, eh O sea Levanta la pierna y patea No, no se la pierdan Este mene es flexible encima O sea, este mene es flexible encima Pregunto si funcionará lo de... Voy a matar a uno Si algún día muere Ahí está Si funciona Si funciona Eso es lo que tenía duda De si funcionaba Papu Papu ¿Estás bien? Papu ¿Estás bien? Papu Hablame 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 Respira, respira Nooo Lo perdemos Ya Ya, debemos trataría Jeje Tiriti Esa habilidad es nueva también La de que se teletransporte Mi amigo Un poquito ¿Qué? Nooo Opa Amigo No me jodas Tengo ganas de probarla Ven aquí ¿Cómo estás? Que guapo Bien Sigamos Malita de Rocket Me pregunto si se habrá arreglado Uy amigo, estos bug así... Ojo, eh Ah bueno Ah bueno Sé que se ve oscuro en ciertas partes Pero no sé Vamos a ver y explicar por qué Quítate Tres Es Esparta Ok Toma, toma, toma Están tratando de matar a las personas equivocadas Esa es la peor parte Es divertido Me encanta que hayan agregado la sierra aquí No es que le de un toque súper espectacular Pero no Nice Aquí hay que tener cuidado Bien ¿Qué diferencia habrá entre... En los demás... ¿Veles? ¿Vale? ¿Vale? Ah, ok Pa' arriba Uy, no daño, eh Si fuera un poco más... O sea, si tuviera un poco más de luz el juego Pues mira Pero yo creo que eso ya lo facilita la linterna Que si morimos es reset completo, literal ¡Epa! Imaginen este mod con... Este... Imaginen este mod con el Candy Mansion, por ejemplo Maravilloso sería Bueno, aquí parece que pasará lo mismo de siempre Vamos a ver O sea, va a pasar lo mismo Va a faltar uno No tengo idea de por qué pasa eso Sinceramente I don't really know Buenísimo Ay Lo único malo que tengo yo aquí Es que... Ay La silla es súper incómoda Eso es algo que me molesta De esta... De esta parte donde estoy metido yo Que se ve a mi cuarto Que... La silla es súper incómoda Mi culo Lo tengo ya... De la forma de la silla Bueno Eh... ¿Cuánto llamamos? 28 minutos Pues... Podría seguir Vamos a seguir a ver qué tanto ¿Sabes qué? No Lo voy a dejar por aquí Lo voy a ir dividiendo por partecitas ¿Verdad? Yo creo que sí Es mejor de esta forma Lo voy a dividir por partes Eh... De 30 minutos O... Hasta que pase ciertos capítulos No lo sé Ahí nos vamos viendo chicos Así que nada Espero que les haya gustado Que tristemente también perdí la outro He perdido todo La outro La intro He perdido todo Todo lo que tenía de YouTube Lo he perdido Tendré que bajarme un video De esos... Eh... Antiguos Que tengo Con la intro Para poder... Usarla Del resto Bueno En fin Capaz me hago una nueva ¿Quién sabe? Así que nada chicos Espero que les haya gustado el video Y lo veo en el siguiente video Bye-bye 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 Bye-bye